Nos metimos a la página y aprendí todo lo que tengo que hacer para tener una buena pensión. ¿Te enseño? Yo no creo en eso. Yo guardaría la plata en el colchón, donde mi ojo te vea. ¿En serio? ¿Tú no estás haciendo nada por tu futuro? No. ¿Vieron la cara que puso? Si la gracia es preocuparse ahora, de cotizar siempre, año a año. Así es como se alcanza tu número. Fácil. Tu pensión se construye con cada cotización. Descubre cuántas llevas en ScannerPrevisional.cl y te ayudaremos a alcanzar tu número. AFP Capital. Una empresa Sura.